El Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, ubicado en el Centro de Hermosillo, es declarado zona salva con el distintivo 1804. Sonora, ubicado en el centro de la ciudad de Hermosillo, es declarado zona salva. El gobernador Alfonso Durazo colocó el distintivo al lugar número 1804 en establecerse en la entidad. Una fecha histórica, señaló el mandatario, en beneficio de las mujeres, pues la seguridad de ellas es una prioridad para el gobierno de Sonora. Simboliza la voluntad de un gobierno de trabajar comprometidamente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Al estar ubicado el recinto en el centro histórico de la ciudad, donde el flujo de personas es a toda hora, lo convierte en un sitio estratégico para el resguardo. En caso de que una mujer esté en peligro o sienta temor de alguna persona, cuyos ejemplos van desde violencia física, acoso, intimidación, podrá ingresar al Palacio, permanecer en tanto llegan las autoridades de seguridad, acompañadas por personal que recibió previamente entrenamiento y protocolos para brindar un espacio seguro a quien lo solicite. Y hoy me emociona estar en un gobierno donde un gobernador tiene la sensibilidad para comprender que la violencia hacia las mujeres y hacia sus familias debe ser parte de una política pública. El logotipo se colocó estratégicamente en el exterior para ser visible. También puede ubicarse a través de la aplicación Mujeres Seguras. Zona Salva cuenta hoy en día con más de 1.800 espacios gracias al apoyo de empresas, negocios y oficinas socialmente responsables que ofrecen sus establecimientos como lugares seguros, también instancias de gobierno y planteles educativos. Con imágenes de Carlos Arguelles, informa para Telemax, Brenda Hernández.